La Asamblea Ciudadana por Torrala Vega reunirá su militancia para valorar la propuesta de José María Gruber en la que el histórico sindicalista hace un llamamiento a la participación a diversos grupos políticos, movimientos sociales, ecologistas y culturales, asociaciones de vecinos de amplia y variada experiencia en distintos campos, entre los cuales se encuentra CPT con el objetivo de organizarse y sumar amplias mayorías y construir un bloque amplio necesario para cambiar muchas cosas. Ante la trascendencia de estos planteamientos, CPT reunirá en Asamblea a todos sus militantes para reflexionar y debatir con el fin de trasladar una respuesta a esta convocatoria. Conviene recordar que la Asamblea Ciudadana nació en Torrala Vega en 2007, cuando un grupo de mujeres y hombres de la ciudad con amplias trayectorias de lucha en diversos ámbitos se unieron para conformar un frente común donde confluyeran movimientos sociales, vecinales, ecologistas y obreros, logrando un gran respaldo social que les ha permitido mantener una concejalía a la Corporación Municipal tras presentarse en 2007 y 2011 a los comicios electorales, mejorando sus resultados de poco más de 1.500 a casi 2.100 votos y dotado tanto de una estructura política como organizativa en su primer Congreso, celebrado a finales de 2013. ¡Gracias!